Música Sí, comenzamos con el parte del día de la fecha. En el día de ayer, lunes 28, tuvimos un aprendido por encubrimiento. Siendo las 15 horas, personal del comando radioeléctrico se encontraba recorriendo el ejido urbano, precisamente por calle San Lorenzo y camino al matadero. Pueden observar a dos masculinos a bordo de una motocicleta, una Honda Way color negra y roja, sin dominio visible. Se procede a la identificación de ambos, siendo menores de 16 años de edad, domiciliado en la ciudad. Se solicita la documentación del rodado, manifestando carecer de la misma y que la motocicleta había sido comprado la semana pasada. Acto seguido, se procede a verificar el guarismo de la motocicleta y se le pide colaboración al 911, quien informa que sobre la motocicleta pesa pedido de secuestro de fecha 1 de octubre del corriente año por la Fiscalía de Cañada de Gómez. Se traslada al conductor del rodado a sede policial y se realiza consulta con el juzgado de menores, la secretaria doctora Cocomassi, quien ordena que se le realice la causa por encubrimiento y se haga entrega a sus progenitores. Interviene la Fiscalía del Juzgado de Menores de Rosario. Luego tuvimos lesiones leves en accidente de tránsito, siendo las 16 horas aproximadamente en calle 25 de Mayo y Sarmiento, por causas que se tratan de establecer, colisionó a una motocicleta, una Guerrero Trip color roja, conducida por una mujer, sin más datos, y un automóvil Volkswagen Borash color blanco, conducido por un hombre de 36 años, domiciliado en la ciudad. La conductora del rodado menor fue asistida por personal del SEMI y trasladada hacia el hospital local por presentar lesiones de carácter leves. Interviene la Fiscalía Regional. Interviene la Fiscalía Regional.